Hola chicos y chicas, les saluda Fabi del programa Amigos Salados. El día de hoy les vamos a mostrar algunos conceptos básicos acerca de la observación de aves, pero antes vamos a conocer las partes de los binoculares. Las partes de los binoculares son las siguientes. Tenemos las cubiertas protectoras, los oculares, que es por donde ustedes colocarán sus ojos, del otro lado tenemos los lentes u objetivos y en la parte central los binoculares generalmente tienen especificaciones particulares. Esto nos indica cuánto aumento tienen y de qué tamaño son sus lentes. Pero otra parte que es muy importante es la perilla de enfoque. Esta les permitirá ver borroso o ver clarito al ave dependiendo la distancia a la que estén. Entonces es necesario que continuamente la estén moviendo de un lado para otro para que ustedes observen el ave correctamente. Algunos de los materiales que necesitarás para salir a observar aves son binoculares, libreta de anotaciones y alguna guía de identificación de aves. Si no dispones de una guía de identificación, actualmente existen aplicaciones que puedes descargar a tu celular de manera gratuita. Cuando ustedes salgan a observar aves, es muy importante que estén alertas a los sonidos y a los movimientos que ocurren en su entorno. Muchas de las veces podemos encontrar a las aves por los sonidos que hacen. Una vez que encuentren un ave, obsérvenla fijamente, sin despegar la vista, coloquen los binoculares y muevan la perilla de enfoque de un lado hacia otro hasta que la observen correctamente. Una vez que la observaron correctamente, traten de tomar en su mente todas las características posibles. Primeramente, la forma, el tamaño, los colores del plumaje, el tamaño del pico, las patas. Incluso si pueden ver el color de sus ojos, también les puede ayudar a identificarlo. Todas estas características son claves para su correcta identificación. Esta es una de las aves que observé el día de hoy. Notarás su tamaño y su forma. Es similar a una paloma pequeña. La coloración de su plumaje es café claro y tiene en las plumas un patrón de coloración que asemeja a las escamas de un pescado. El pico es negro y las patas rosadas. Ahora vamos a buscarla en una guía de identificación de aves. Una vez que observaron la mayor cantidad de características posibles del ave, con ayuda de una guía de identificación de aves, traten de encontrar la que les parece más cercana a lo que observaron. En el caso del ave que ya observé, era muy similar a una paloma. Entonces, aquí yo ya encontré las palomas. ¿Recuerdan que tenía un patrón de plumaje escamoso? Tenía las patas rosadas y el pico negro. Era relativamente pequeña. Aquí está. Es la tórtola cola larga. Su nombre científico es columbina inca. Y entonces, sí, una vez que la identifiqué, la anoto en mi cuaderno. Si no dispones de una guía de identificación de aves, puedes instalar en tu celular la aplicación llamada Merlin. Solo debes de asegurarte de descargar el paquete de las aves de México. Luego, selecciona la opción Explorar aves. Después, observa las siluetas del costado derecho y selecciona la que más se parezca. Observa cuidadosamente las imágenes y recuerda las características del ave, como en el caso de la tórtola que yo observé. Ahí puedes consultar las fotografías, el mapa de distribución o el canto. Incluso corroborar su nombre científico, que en este caso fue columbina inca. Recuerden que la identificación y la observación de aves es un proceso que requiere práctica. Así que no se desesperen, solamente practiquen más. Nos vemos a la próxima. ¡Feliz observación de aves! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!